¿Me ve entera, Claudia? Sí ¿La cabeza por aquí? Sí Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Bueno, pues ya estamos aquí un día más y como no, un año más Hoy simplemente quiero contaros y deciros o daros las gracias Creo que hoy es un día para hacer balance y pensar qué va a ocurrir el año que viene El balance de este 2014 en mi caso ha sido maravilloso Si hace un año se me planteara todo lo que me ha ocurrido hubiese planteado todo lo que me ha ocurrido en este 2014 creo que hubiese dicho nos estamos volviendo locos Entonces hoy quiero especialmente daros las gracias a vosotros porque sin ninguno de vosotros sin ninguno de los que cada día pasáis por esta pequeña ventana no sería posible todo esto tampoco hubiese sido posible en muchas de las cosas que me han ocurrido en este 2014 a nivel profesional y a nivel personal y por ello he creído conveniente daros las gracias hoy También es un día para pedir perdón, ¿cómo no? Pedir perdón por errores o pedir perdón por una... pues no sé, pues por algo que haya podido hacer mal de verdad os pido perdón no soy una persona que no suele hacerlo entonces si me equivoco también sé decir me he equivocado, lo siento entonces si a alguien en algún momento le ha podido sentar mal alguno de mis comentarios alguna de mis desacertadas frases le pido disculpas desde aquí porque creo que eso es de humanos, ¿no? Pedir perdón Pues lo he dicho, que tengamos un 2015 maravilloso que nos pasen un millón de cosas nuevas como nos han pasado en este 2014 que sigamos juntos, que sigamos todos aquí que en este 2015 el Armadio Silvia pueda seguir creciendo que todos mis proyectos profesionales puedan seguir aumentando quiero dar las gracias a mi familia por apoyarme en todos mis proyectos tanto los profesionales como los personales Quiero darle gracias infinitas a mi amiga Laura porque Laura sin ti esto tampoco sería posible y tú lo sabes Por estar siempre conmigo acompañarme a todos los viajes y siempre tenemos algo de que reírnos y algo con lo que poner una sonrisa, ¿no? a todo esto Muchísimas gracias Laura sabes que te quiero un montón También me gustaría dar las gracias por todo ese apoyo incondicional que recibo de vosotros por mail, por mensaje cuando me paráis por la calle cuando voy con mi familia de verdad muchísimas gracias porque para mí es muy importante saber que estáis detrás que tengo vuestro cariño y que sobre todo me seguís cada día de verdad que muchísimas gracias Nada más desearos un muy feliz 2015 que tengáis una noche estupenda que luzcáis con vuestras mejores galas espero haber ayudado a poder haber elegido el mejor look para estas fiestas y de verdad que me encantaría volver a estar con vosotros durante todo este 2015 y como no al 2016, 2017 y todo lo que haga falta muchísimas felicidades que tengáis un feliz fin de año ¡Feliz 2015! Ya se está acabando hoy 2014 que ya llega la hora de las uvas de tomar uvas y os deseo un feliz año nuevo y un feliz 2015 y a de los 10 años y alles las mudarlas las tiendas que te esperquéis un feliz overnight